¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Esperen que saco el fondo este, que me quedó de un evento. No usamos mucho Zoom nosotros. Y me quedó de un evento de IOL. Ahí va. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a arrancar cuando nos digan. Sí, ya están listos para arrancar. Vos me avisas cuándo, ¿no? Ya pueden arrancar. Podemos arrancar, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a esta nueva sesión. En el primer día de Expo EFI Week, arranque de semana con todo, vamos a estar charlando de inversiones y tecnología, lo que internacionalmente se ha denominado como Wealth Tech. Es decir, el patrimonio o la administración patrimonial, pero con fuerte uso de herramientas tecnológicas. Cómo la tecnología se ha transformado en un aliado para la administración de nuestro patrimonio. Así que realmente hay muchísimo para charlar. Acá en Argentina hemos tenido un gran auge de este segmento del mundo FinTech. Así que, bueno, es un gusto que nos acompañen en el día de hoy. Y vamos ya mismo a presentar a quienes están con nosotros. Agustín Hidalgo, de IOL, Invertir Online, de Andro Trigo, de Grupo SBS, y Juan Pablo Tripo, de InView, que no lo veo a Juan Pablo, pero me imagino que se sumará en cualquier momento. Así que vamos a arrancar. Agustín, te propongo que nos cuentes un poquito de IOL. O sea, vamos a hacer un poquito, ¿viste? Una presentación al estilo colegio, que nos cuentes de vos y sobre todo de IOL. ¿Puede ser? Perfecto, sí. IOL, a ver, yo trabajo en IOL hace más o menos dos años, año y medio, dos años. Vengo del mundo siempre de la tecnología, no de las finanzas, pero sí de desarrollo de negocios tecnológicos. Soy ingeniero, no economista, pero me gustan mucho las finanzas. Y IOL nace hace 20, 21 años, considerada la primer FinTech de Argentina, inclusive en estar full digital y demás. Y realmente yo lo que veo es que tuvo un segundo nacimiento, puedo decir, en el 2019, porque de alguna manera, por distintos productos tecnológicos, digamos, primero onboarding full digital y cosas por el estilo, y contextos desde argentinos y pandémicos también, la verdad que vino creciendo a pasos agigantados estos últimos años, y se nota un cambio de crecimiento y de empresa, ¿no? Entonces, ¿y qué hace invertir online? Es una plataforma digital donde uno puede abrir su cuenta comitente, su cuenta de inversiones, y empezar a invertir desde cuenta remunerada, o sea, dejando el dinero ahí en la cuenta ya gana una tasa, y también en dólares, por ejemplo, dejando tus dólares, gana una tasa también. Y después puede acceder a, desde DólarMep, o sea, operatoria DólarMep, o bonos, CDR, sacciones, incluso plataforma en Estados Unidos. Y trabajamos mucho tanto en darle la posibilidad al cliente de que invierta en los productos, en los diversos productos que hay, y también de educar al cliente, que esto es para mí lo más importante, tanto con recomendaciones como con educación académica, con un área entera que tenemos desde el 2006, que es Academy, con cursos y demás, porque lo que creo yo que falta mucho es eso, es la gente aprender a invertir, aprender a usar el mercado como una herramienta, que para mí es lo que es. Pero bueno, voy a dejar un poco de espacio a los demás, perdón. Excelente. Excelente introducción, y obviamente vamos a ir charlando sobre varios de los tópicos que mencionaste recién. Leandro Trigo, de Grupo SBS, QuickTrade, que es la plataforma digital. Bienvenido para vos también, y bueno, te propongo esto, que nos hagas una breve descripción, una presentación de Grupo SBS, y especialmente QuickTrade. Gracias Pablo, bueno, hola Agustín, hola Juan. QuickTrade, como bien mencionabas, es nuestro brazo tecnológico, SBS es una compañía que ya tiene más de tres décadas de posicionamiento en el mercado, es una de las compañías líderes en intermediación y en asset management, y en estructuración y emisiones, un camino que veníamos transcurriendo en estos últimos 30 años. Y ya, finales de los 90, empezamos a, con el boom de las .com, empezamos a vislumbrar lo que sería esta transformación de inversiones a través de tecnología. En ese momento, registramos QuickTrade, esto lo conté anecdóticamente en un evento, creo que el primer evento de Nuevo Dinero, y bueno, nada, las vicisitudes de Argentina, la no interconexión de los mercados, algo que ocurrió después del 2010, nada, pudimos de alguna forma poner en valor lo que es QuickTrade, y llevar una experiencia al inversor, nada, una experiencia digital, básicamente. Nuestro gran desafío fue transformar todo ese expertise, todo ese conocimiento durante 30 años, en un mercado muy institucionalizado, muy profesionalizado, bajarlo de llano para el ciudadano a pie, algo que siempre nos llamaba mucho la atención lo que pasaba en los países de la región, cómo cualquier ciudadano invertir en el mercado capital es algo que no ocurría en Argentina, y de hecho hay datos hoy que son contundentes, digamos, lo que significó la transformación del delivery, estos canales no convencionales de lo que venía siendo Argentina, y nada, hoy podemos hablar que un poco más del 10% de la población invierte en el mercado capital cuando esos guarismos eran infinitamente menores hace 10 años. Entonces, a modo de resumen, básicamente, nosotros, como decía, nuestros tres pilares son intermediación, somos uno de los principales 5 intermediadores por volumen de mercado, somos uno de los 5 principales emisores y colocadores de deuda de mercado, Ranking Seabon, que se publica internacionalmente, y somos una de las 10 principales gestoras locales, digamos, de las independientes, vamos a ser una de las 3 principales, donde administramos más de 20 fondos comunes de inversión, somos líderes de fondos cerrados, en fin, manejamos más de 100 mil millones de pesos en conjunto, entonces, bueno, todo eso se encapsula, se empaqueta todo ese conocimiento en QuickTree, para que brindan una experiencia fácil y eficiente a nuestros clientes, ¿no? Excelente, excelente, Leandro, gracias por la introducción, a vos también, y ahora vamos a sumar a la charla a Juan Pablo Trípode de InView, InView es la más flamante, es la más nuevita, de los tres que estamos acá, ustedes sabrán de tres décadas, en el caso de Grupo CBS, o de más de 15 años de trayectoria para invertir online, bueno, InView es bien reciente, así que está bueno también contar, porque es una compañía que nace digital 100%, así que, Juan Pablo, bueno, un placer, y contanos un poquito de InView, hacernos una introducción. Buenos días a todos, primero, buenos días, Pablo, buenos días, Leandro, buenos días, Sautín, muchas gracias por la invitación, y, bueno, es un poco como vos dijiste, InView es una compañía nativa digital, lo cual es una ventaja, porque los 100 personas que ya somos, somos 100 personas que estamos pensando digitalmente, estamos pensando en usar, en cómo usar la tecnología, para brindar soluciones de inversión a todos nuestros clientes. Justamente hace un año que la app está disponible en todos los stores, obviamente al principio era utilizada más por familias, amigos, digamos, conocidos que estaban, la usaban para nos ayudar, digamos, con el producto, obviamente ya después de un año tenemos un producto sólido, confiable, y que permite al inversor tener una experiencia, la verdad que es muy simple, muy fácil, y hace que invertir sea diferente. Creo que una de las, hay varios mitos respecto a la inversión, que es compleja, que es para gente que tiene mucha plata, inclusive hasta que es puro azar, bueno, la idea es romper un poco todo eso, tratando de ser lo más cercano posible al cliente, tratando de brindar una experiencia, de día normal, llamémosle, que permita hacer que la cultura inversora se vaya ampliando. Esa nueva cultura, que sea algo que sea normal, que sea, justamente queremos normalizar el hecho de tener, por ejemplo, una cuenta comitente. Queremos hacer que todo eso la gente lo pueda ver todos los días. y obviamente tratamos de ayudar mucho en lo que es, por ahí suena demasiado ambicioso decirle educación inversora, pero creo que es importante tener, brindar herramientas y hacerlo de manera simple, bajarlos al lenguaje del día a día y que la gente lo pueda entender y que vea que es algo que durante muchos años se habló en difícil, bueno, la realidad es que tiene mucho menos dificultad de lo que uno cree, es mucho más sencillo de lo que uno cree y es mucho más cercano a lo que cada uno de todos los potenciales ahorristas en Argentina puede hacer. Obviamente, la cultura de ahorro es algo que también hay que desarrollar, pero bueno, hablamos de eso un poquito más adelante. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Juan Pablo, gracias por esta introducción también. Uno de los aspectos que ha marcado, yo creo, una gran diferencia para que la gente se anime a abrir una cuenta que era algo lejano, tener una cuenta comitente, como vos decías recién, Juan Pablo, era algo como medio raro o que era solo para gente muy sofisticada, esto cambia a partir del onboarding digital, es decir, a partir de que cualquiera de su casa agarrando el teléfono en cinco minutos se abre una cuenta y empieza a operar, así de fácil. Esto que parece muy sencillo de contar y llevar a la práctica hace cuatro o cinco años no se podía hacer porque te pedían llenar papeles, o sea, era algo muy complejo. Hoy ya es una realidad, ya no hay un diferencial por ahí, o sea, ya todos te lo tienen, no podés ser una empresa de inversiones si no tenés el onboarding digital. Entonces, la pregunta que les hago es la siguiente a cada uno, si quieren empezamos por Juan Pablo primero y vamos a hacer al revés. ¿Qué es lo que los diferencia? Porque me imagino que con su grupo de trabajo es, bueno, nosotros tenemos acá un montón de competidores todos tenemos onboarding digital. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué diferencial le vamos a ofrecer al cliente? Entonces, me gustaría conocer un poquito esa interna. Juan Pablo, empezamos con vos, con InView. Bien, perfecto. Obviamente, el onboarding, como dijiste, es algo fundamental, es algo sobre lo que trabajamos todos los días, digamos, por más que ya esté listo y pensemos que es una solución espectacular, mañana le encontramos algo mejor, seguimos mejorando. Creo que eso es algo propio de todas las empresas de tecnología donde nada es estable, nunca llegaste a donde tenés que llegar, sino que esto es un camino constante de mejora continua y de mejora de experiencia. Porque en el fondo, vos lo dijiste hace un ratito, esto es una experiencia totalmente diferente a lo que antes estaba acostumbrado cualquier persona que quería invertir. Entonces, obviamente, cada uno tiene su identidad, cada uno apunta a un rango, a un tipo de clientes. nosotros desde Inview trabajamos focalizados principalmente en asesores externos, es decir, no tenemos asesores internos, no competimos con ellos, sino que los convertimos en nuestros socios. Obviamente, detrás de ellos siempre hay inversores que son los que van a tener la experiencia, pero nosotros brindamos muchas herramientas para los asesores, primero, para que su experiencia sea muy positiva, muy simple y muy concreta y que ellos puedan dedicar su tiempo, que mejoren su productividad para dedicarles un mejor servicio a los clientes. Y obviamente, después, porque si bien nosotros somos un B2B, al final somos un B2B2C, al final hay un cliente, la plataforma focalizada en los clientes tiene que ser lo más simple y sencilla posible, pero a su vez lo más amplia en cuanto a los potencial, a las diferentes posibilidades de inversión que les ofrezca. Nosotros tenemos integrada la experiencia de invertir offshore, que es algo que también parecía totalmente impensado hace un tiempo, pero en la misma app uno simplemente con el hecho de tocar en el lugar indicado puede ver su cuenta en Estados Unidos, donde nosotros tenemos un broker, trabajamos junto con Interactive Brokers, pero que muy fácilmente podemos abrir obtener otros si tenemos inversores que tienen necesidades diferentes. Creo que esa es una pata muy importante. Y la otra donde tratamos de agregar mucho valor es en toda la información y en todo nuestro equipo de research que lo vamos potenciando y lo vamos mejorando día a día. Con esto llegamos todos los días a nuestros asesores financieros primeros que a su vez llegan a sus inversores con toda la información todo lo último que esté sucediendo e inclusive tratamos de armar todas reuniones para generar lo que llamaban antes esa educación en inversiones para que cada vez más se pueda ampliar cada vez más esa base de potenciales inversores que creo que puede haber en Argentina. Leandro, contanos un poquito la experiencia. Ustedes tienen grupo SBS como digamos marca insignia como un broker una league una sociedad de bolsa para los que no saben lo que es una league de gran trayectoria en el mercado pero en su momento incorporaron la plataforma QuickTrade justamente para dar lugar a toda la innovación digital. Contanos un poquito ustedes cómo lo ven y cómo hacen para diferenciarse de la competencia en ese segmento específico. Bien, a ver, nosotros como bien decías nuestro generador de productos es grupo CBS nuestro motor si se quiere que está debajo de QuickTrade es grupo CBS de hecho cuando alguien abre una cuenta de QuickTrade está operando en el grupo en el CBC o suscribiendo los fondos de ese asset management lo que como decía antes es QuickTrade nuestro brazo tecnológico va a sintetizar todos esos productos en esa experiencia. Sí, la experiencia es básicamente sencilla digamos es cuestión de minutos hemos trabajado muy fuerte no solo del onboarding algo que también es muy importante es toda la experiencia de cashin y cashout que es algo que bueno uno sale a una cuenta y bueno dónde está mi dinero dónde está antes era todo un proceso muy engorroso porque bueno tampoco los bancos estaban apificados entonces bueno algunos bancos sí decidieron Banco Valores avanzó en ese sentido bueno entiendo que hay otros también pero en nuestro caso nos permitió de alguna manera tener un desarrollo en toda la experiencia de digamos el primer frente del cliente o sea me abro la cuenta de inversiones ok mando mi dinero saqué del banco dónde está no lo veo bueno eso uno transfiere del banco y automáticamente lo ve en quick trade digamos esa experiencia hubo que trabajarla mucho y es algo que está buenísimo lo mismo al revés o sea solicita su dinero bueno en cuestión de o puede programar una operación como que si querés después lo hablamos más en detalle pero digamos automáticamente ve el dinero bueno empezar a trabajar en todas esas experiencias nos fuimos dando cuenta dónde eran los puntos si se quieren los deal breakers para la experiencia del usuario no no solo en el onboarding que era una cuestión regulatoria digamos y de perfilamiento de los clientes sino que además cómo empezaban a interactuar con su vida cotidiana con su cuenta bancaria con mi sueldo lo envío antes era te envié te voy a cargar la transferencia pues te da coffee y lo nada bueno hoy eso lo solucionamos de cabo a rabo hoy cuando alguien trafiere dinero y automáticamente lo ve acreditado en su cuenta comitente y viceversa y después también todo lo que es inversiones o sea nuestro fondo nuestro programador de fondos para ordenar de hecho ahora estamos con una campaña de ordenamiento de las finanzas personales de nuestro cliente un poco este cuenque te ayuda a organizarte financieramente carteras administradas ceder bueno Pablo va a estar dando una charla al respecto digamos y después intermediación que sigue siendo nuestro pan y manteca digamos histórico de 30 años de experiencia donde los clientes pueden interactuar y operar digamos es una experiencia sencilla pero tenemos que hacerlo eficiente digamos también obviamente como normal nosotros estamos en una ocasión muy fuerte de networking de redes y agentes productores y bueno también dar una solución en ese sentido de hecho en muy corto plazo estaríamos haciendo una versión de Quick Trade en ese sentido una versión nueva con lo cual seguimos trabajando en simplificar esa experiencia no solo del usuario sino de todo lo que es el delivery el networking los agentes productores la experiencia de cash in cash out reportes alertas programación y bueno y educación que es también la última y otro y un gran dilema que hay en Argentina que es la educación financiera en los ciudadanos así que más que dilema asignatura pendiente te diría pero bueno digamos eso es básicamente todo nuestro nuestro recorrido y una breve descripción de cómo solucionamos gracias gracias ahora la seguimos y cerramos este bloque con Agustín para también saber cuál es él o los diferenciales que ofrece invertir online buenísimo bueno gracias ahí yo coincido con 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 mis colegas en que el hecho de que hoy sea un must have una necesidad tener un boarding digital cash in cash out automático y demás no quita que digamos es algo necesario pero el hecho que exista en el mercado no significa que esté bien resuelto entonces hay siempre uno siempre tiene que ir aprendiendo y mejorando esas cosas pero son una necesidad en relación te diría a uno de los diferenciales que para ir a hacer algo un poco más corto tal vez uno de los diferenciales que a mí me gusta mucho de IOL está basado en lo que es educación y lo que es research ¿sí? nosotros hace muchísimos años que tenemos desde el 2006 tenemos el área de IOL Academy con lo cual y no es solamente sin menospreciar nosotros también tenemos webinars pero son cursos específicos de 10 clases o lo que fuere en donde uno va aprendiendo de forma evolutiva a invertir ¿no? desde cero hasta cursos para expertos la idea ¿por qué menciono esto? porque esto y sumado a los trading alerts o los portafolios recomendados que nosotros hacemos y demás ad hoc para cada cliente porque tenemos muchísimos portafolios lo que buscamos con esto es es meternos en la experiencia del cliente ¿sí? más todavía en un mercado donde los clientes como bien dijeron antes no están acostumbrados a invertir hay una cultura del ahorro y una cultura de inversión que queda mucho por desarrollar y las personas el riesgo mayor que tenemos en estos últimos dos años que vimos una explosión de apertura de cuentas y de personas ingresando al mercado el riesgo mayor es que la gente sin saber se meta a invertir y sus primeras dos o tres inversiones sean malas ¿sí? y pierden dinero porque hicieron las cosas sin saber cuando uno empieza de esa manera levanta la guardia cree que es una timba y dice esto no es para mí y saca todo y pierde la oportunidad de realmente usar el mercado como una herramienta financiera de planificación ¿sí? entonces ese proceso de inicio y más en estos momentos es importantísimo para mí y para nosotros entonces meternos en esos primeros pasos con consejos correctos perfilados y con educación en el momento correcto me parece que es un gran diferencial nosotros hace también varios años en vistas a esto lo que tenemos es un equipo de data science que ha armado y sigue armando modelos predictivos en base a la conducta de los clientes que nosotros detectamos en la web y ahí es donde tenemos una ventaja competitiva bastante grande que es el nivel de tráfico que tenemos en la web la cantidad de personas que nos navegan y sus conductas de cómo navegan de qué cotizan de qué buscan y qué terminan comprando que nos enriquece muchísimo y hemos creado y seguimos desarrollando modelos predictivos para justamente acercarle a la persona correcta el contenido y el consejo correctos que maximicen esa experiencia digamos y ahí yo me parece que a mí por lo menos ese diferencial me gusta muchísimo y seguimos profundizándolo mucho perfecto gracias Agustín quiero comentar que están abiertas las preguntas así que aprovechen manden todas las preguntas que quieran yo las voy a ir moderando tenemos un rato así que mientras seguimos charlando no sean tímidos hay un montón de gente mirándonos así que no nos pueden acercar preguntas y yo las voy a ir volcando rápidamente un tema que me interesa mucho todo lo que estamos hablando es muy interesante pero el proceso de automatización de inversiones es decir yo me abro una cuenta y digamos qué posibilidades tengo de armar todo yo es decir de manejarme de manera absolutamente autónoma aprovechando la tecnología porque ese es un diferencial otra cuestión es bueno la gente que quiere realmente tener un contacto personal quiere hacer una pregunta si la puede hacer y cómo se arreglan con eso se van volviendo muy masivos por suerte la gente se va animando a abrir la cuenta pero después hay que darle respuesta entonces están como estas dos caras por un lado poder invertir y manejarse en forma totalmente autónoma a partir de la tecnología y por otra parte también tener la posibilidad de preguntar así que bueno esa es la próxima consulta arranco al revés ahora vamos a empezar con Leandro con Leandro Trigo que no arranco ninguna Leandro contamos en bueno cómo hace en Cuistre en el grupo SBS para ambas cuestiones digamos yo soy inversor me puedo manejar de forma 100% autónoma totalmente si esa es la experiencia de QuickTrade y también podés manejarte con a ver todos los clientes tienen un oficial de cuenta sin nada no es que porque uno sea un cliente QuickTrader no tiene un oficial de cuenta existe pero bueno hay clientes que prefieren seguir teniendo una interacción mucho de psicología de inversora hay gente que prefiere estar hablando y hablando con su oficial de cuenta y teniendo una charla y otros que se manejan de forma totalmente autónoma hay ambas soluciones y la verdad que en eso no es un tema para nosotros pero sí todos los clientes tienen un oficial de cuenta así que lo tenemos resuelto de esa manera perfecto Juan Pablo nosotros obviamente atendemos los dos los dos tipos de clientes y justamente parte de la experiencia del onboarding tiene que ver con eso suponete cualquiera que se baje la app en ese proceso de onboarding se le pregunta qué tipo de inversores obviamente tratando de interpretar el riesgo cosa como mencionó Agustín hace un rato es importante entender el nivel de miedo o no al riesgo que puede tener cada inversor para poder dedicarle o darle el consejo apropiado para que pueda invertir pero no nos quedamos ahí obviamente si quiere ser autónomo puede ser totalmente y se le brinde información según su perfil de riesgo qué tipo de inversiones le convendría dándole sugiriéndole algunas carteras específicas que combinen diferentes tipos de activos obviamente en función como dijimos del perfil de riesgo ahora también se le hace la pregunta específica de si quiere ser asesorado por algún alguno de los agentes productores que tiene Inview para que pueda ir recorriendo ese camino de aprendizaje o de llamémosle de ir convirtiéndose en un inversor más experimentado el costo que va a tener es el mismo con lo cual al final pasa un poco por la experiencia que quiere tener cada uno si es yo desde mi casa hago lo que a mí me parece en función de porque creo que sé algo o que tengo información o lo que sea o si prefiero tener a alguien que me apoye alguien a quien llamar para decirle que me pasa esto me pasa aquello cómo ves esto cómo ves aquello o simplemente para que le le sugiera la cartera que quiere tener con lo cual si querés el resumen es hay espacio para todo tipo de inversores de acuerdo a que tanto sepan o no del mercado o que tanto quieran o no ser asesorados al respecto excelente excelente vamos a cerrar entonces este bloque con Agustín Hidalgo de IOL de Invertir Online Agustín contanos bien en nuestro caso también digamos hay una multiplicidad de inversores dentro de IOL hay muchísimos perfiles y nosotros lo que tenemos justamente es identificados esos perfiles entonces lo que buscamos es que la propuesta de valor se adecue a cada perfil para poder atender a la persona de la forma que quiere ser atendido también algunas personas quieren hablar por teléfono con un asesor y lo pueden hacer en IOL otros quieren tener su asesor personal y también lo tienen y otros hay muchos que llamar por teléfono ya es una experiencia que no les divierte con lo cual tenés sistema de tickets estamos abriendo chat virtuales estamos desarrollando los canales para justamente atender al cliente por el canal que más quiere y más le gusta y por otro lado lo mismo en lo que es inversiones como preguntabas digamos IOL vos podés ser full autónomo vos entrás a IOL haces el cash in cash out haces el onboarding invertís en el producto que quieras eso está descontado incluso tenés APIs para quienes sean más más duchos y más expertos y también sepan desarrollar algo pueden consumir vía API y generar bots de arbitrajes o de lo que quieran entonces tenés un abanico de posibilidades con IOL y un poco lo que buscamos es mantener y profundizar ese abanico y por eso mencionaba la importancia de conocer al cliente del otro lado y de estos modelos predictivos para poder justamente mostrarle a cada cliente el canal que más le va a convenir y profundizar por ahí la relación pero básicamente es eso vos tenés asesores personales asesores generales tenés asesores incluso independientes tenés un set de productores hay muchísimos traders que operan de forma natural y otros que operan a través de nuestras APIs está el abanico de posibilidades para desde ser full independiente hasta tener tu asesor y hablar por teléfono una vez por semana y pedirle lo que quieras excelente excelente gracias Agustín tenemos un montón de preguntas vamos a hacer un ping pong así tratamos de zanjar la mayor cantidad de dudas y de preguntas hay algunas bien básicas está bueno para también expresar en este encuentro esto del inversor nuevo el que no conoce tanto y hay que guiarlo bien Fernando pregunta no entiendo mucho sobre el tema pero desde cuánto dinero se puede invertir y en qué me conviene invertir bueno eso ya por ahí nos va a llevar más tiempo pero si la puerta de acceso el punto de entrada es muy bajo eso yo creo es muy importante resaltarlo no sé si alguno quiere mencionarlo pero creo que es lo mismo para todos creo que acá juegan todos en la misma liga sí me imagino que sí no hay mínimos digamos uno puede invertir desde un peso si quiere en nuestro caso inclusive hay productos entiendo que todos estamos yendo en la misma dirección pero productos como la cuenta remunerada que justamente para quien no tiene mucha idea por lo menos lo que tiene en flotación o lo que tiene ahorro ponerlo ahí y ya le genera un interés mientras puede llamar por teléfono o ver preguntarle asesoramiento justamente como decís vos para su caso puntual en qué le conviene invertir pero mientras tanto mientras piensa ya está generando interés y es decir desde un peso incluso se me ocurre y le involucro a Leandro también o a Juan Pablo si quieren responder uno cobra no sé mucha gente cobra su sueldo y ya sabe cómo viene el mes desde el punto de vista del gasto dice por ahí me gasto el 50% del sueldo el primer día pero después hay un 25-30% del sueldo que voy tirando y está en la cuenta sueldo del banco no lo toco bueno acá en Argentina dejar pasar 20 días para tocar la plata del sueldo es mucho tiempo se me ocurre que eso puede ser un muy buen imán para decir bueno abran una cuenta comitente véngase con nosotros y desde el primer día den trabajo para esa plata porque los bancos la mayoría de los bancos esa caja de ahorro no te la remuneran Leandro no sé si querés comentar algo Mirá totalmente de acuerdo por eso nosotros desarrollamos la experiencia del programador de fondos primero resuelto el cash in cash out que puede ser con billeteras o con bancos es automático resolvimos justamente un programador de fondos donde alguien puede hoy fondear su cuenta de inversiones y dice bueno la verdad me van a evitar la tarjeta el martes que viene perfecto hoy suscribo me programo el rescate para el martes que viene que me lo acrediten en mi cuenta donde tengo que pagar la tarjeta suficiente o los gastos recurrentes que uno tenga durante el mes pero empezar a donar a ordenarse con ese programador o lo mismo para suscribir tal día me va a entrar una venta o voy a estar cobrando una renta bueno dentro hoy programo que dentro de dos días me van a estar agregando la renta y la quiero suscribir al money market para 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 este tener una rentabilidad de esos fondos nosotros lo resolvimos de esa manera con un programador básicamente este no tenemos cuentas remuneradas si directamente ofrecemos nuestros fondos si tenemos nuestro fondo de money market y bueno pueden los inversores money market más programador por ejemplo y ordenándose en ese en el cash del día a día y la verdad que viene funcionando muy bien es muy eficiente la verdad que está buenísima la experiencia muy muy bueno para agregar un poco sobre eso es de nuevo no hay límite esto es la la respuesta concreta y clara no hay límite lo que tiene de positivo es que la plataforma este es simple y súper intuitiva y es muy fácil de entrar y salir entonces uno puede este los cashin las empresas de cashin y cashout son muy sencillas uno puede dejar la plata el tiempo que la necesite volver a sacarla y eso hace que que antes era algo totalmente inusual antes sacar poner mandar la cuenta comitente era todo algo súper complejo ahora uno le deja el tiempo que quiere el monto que quiere y no hay ninguna limitación al respecto obviamente eso genera una ganancia financiera en un país donde tenemos más de 50 puntos de inflación donde es muy importante tenerla acá gracias Juan Pablo acá hay muchas preguntas sobre los cursos que mencionaron porque evidentemente el tema de capacitación es muy importante ¿cómo es el tema cursos? estoy dentro de la plataforma tengo mi cuenta comitente son pagos son gratis es parte de ser cliente tengo que manejar no sé X cantidad de plata para poder acceder al curso cuéntenos un poquito de eso porque hay muchas preguntas bien acá hay un opurrí de contenido yo lo veo más como contenido hay contenido gratuito y hay contenido pago y ahora estamos sacando una suscripción porque hay muchísimos cursos en la plataforma de hecho este año se relanzó la plataforma y mucho más intuitiva y hay cursos ahí estuve leyendo una de las preguntas que preguntás si había cursos de criptomonedas lanzamos un curso de criptomonedas este año la verdad que Academy tuvo una muy linda transformación este año relanzó muchos cursos creó cursos nuevos y ahora lo que está por lanzar entiendo que es una suscripción para que uno pueda se suscribe y tiene acceso a todo el campus de contenidos y de cursos y de nuevo hay cursos hay programas hay cursos de capacitación de uno o dos clases y hay otros que son de 10-15 inclusive estamos viendo de diplomar algunos hay un curso por ejemplo para quien le interesa para convertirse en asesor financiero para quien quiera hacer de esto un trabajo hay un curso donde no es solamente aprender a invertir sino en cómo asesorar en inversiones temas de digamos cómo qué pasos normativos para poder sacar licencias y te acompañamos en todo el punta a punta por ejemplo de ahí digamos la plataforma tiene tiene una variedad interesante es meterse en invertir online o en IOL y ir a la parte de Academy y ahí van a poder explorar todo lo que tenemos perfecto ¿alguien más quiere comentar algo? nosotros nosotros tenemos este nuestro canal InView en YouTube donde están todas las charlas que vamos dando accesibles para todos los que las quieran visitar algunas son de temas muy específicos otras son más generalistas pero bueno uno puede en función de su grado de conocimiento ir encontrando lo que más le interesa eso así como en líneas generales además nosotros con toda nuestra red de APs o de asesores todos los lunes tenemos una reunión semanal donde se ve un poco qué es lo que se espera para la semana qué carteras nuevas de inversión nuestro equipo de research recomienda o qué papeles o qué títulos individualmente se trata todo eso también queda en nuestro canal de YouTube y lo otro el diferencial que tratamos de dar son las charlas ya más específicas estamos yendo ahora algo en Buenos Aires pero ahora que se abrió la posibilidad de viajar estamos yendo a diferentes puntos del interior donde tenemos muchos asesores productores dando charlas para ellos para los asesores o inclusive también para algún asesor que tenga un grupo de inversores grande y que valga la pena se lo hacemos específico para ellos obviamente de coyuntura económica y de capacitación en temas de inversión si es lo que es necesario excelente excelente nosotros te cuento rápido Pablo como lo resolvimos en nuestro caso tenemos nuestro blog y tutoriales habituales tenemos todo nuestro equipo que se la pasa publicando reportes pero desde el punto de vista de la academia preferimos ir por alianzas estratégicas digamos no solamente una cuestión de difusión también nos siguen en nuestras redes van a ver que tratamos de poner digamos en conocimiento por decirlo de alguna manera que existen estos estos educadores y que lo hacen muy bien y que tienen este fin específico que es educar a los inversores entonces no tenemos nuestra academia propia pero si tratamos de mencionarles a algunos jugadores del mercado que nos parecen nuestro respeto ¿no? básicamente bien Susana pregunta me interesaría saber cuál es la demanda de los pequeños inversores en cuanto a alternativas de inversión en general dice qué es lo que más les interesa en qué porcentaje qué tipo de opciones y la segunda es por el tema de los cursos que ya lo han contestado el tema del ingreso o sea la primera experiencia de inversión yo calculo y por información que tengo no es solo una presunción que la mayoría lo que está buscando es dolarizarse el tema dólar MEP porque también veo las publicidades que hacen ustedes con el dólar MEP o sea un poco el gancho es el dólar MEP y a partir de ahí supongo que es la sagacidad de cada uno para que ustedes digo como plataformas para empezar a mostrarle otras alternativas de inversión ¿es así? Agustín no sé si querés arrancar Sí es tal cual decís mucha gente lo que busca es dolarizarse a través de distintos instrumentos CDRs es uno muchas veces también elegido y ni hablar que la operatoria con dólar MEP es muy muy elegida y por eso mismo es que después hay otros instrumentos y como bien decís es conocer al cliente y ver qué consejo de inversión le acercás en el momento correcto para no digamos aquella persona que está dolarizándose y por ahí tenemos justamente cuenta remunerada en dólares para que por lo menos deje el dinero ahí vaya remunerándose ese capital y después vamos a ir acompañando a esa persona a lo largo de su vida de inversor digamos pero sí hoy por hoy todos los productos asociados a la dolarización del capital son los más buscados Leandro ahí se mezcla un poco el tema dolar MEP también opciones que son de moneda dura realmente aunque sean en pesos como los CDR que mencionó recién Agustín ahí es donde aparece la posibilidad de hacer una inversión defendiendo el capital pero ya ampliándome respecto a lo que puede ser directamente la dolarización pura como es el dolar MEP si el dolar MEP a ver nosotros hoy y también digamos con tantos años de experiencia habiendo visto estos desarbitrajes regulatorios no es más que eso digamos coincido que es un en muchos casos es donde se despierta el interés del inversor pero bueno después que hago con esos dólares ¿no? hay muchos inversores que bueno me lo llevo y lo llevo al banco y uno ya le pierde el track a eso digamos pero sacando ese arbitraje regulatorio y yendo a una conformación de cartera nosotros obviamente tenemos nuestra cartera administrada de CEDAR que la verdad que viene funcionando muy muy bien tenemos fondos en dólares también es algo fondos comunes regionales latinoamericanos que se suscriben y se rescatan en dólares y bueno es un riesgo totalmente prácticamente donde Argentina está reducida a su mínima expresión en la conformación de las carteras para ese tipo de clientes digamos tratamos de darles una solución que no sea solamente el dólar MEP sino bueno que hago el día después ¿no? en ese sentido entonces bueno si puedo partir de pesos puedo partir de no sé carteras de fondos corporativos podemos partir de fondos como te decía latinoamericanos o la cartera de CEDAR básicamente no tenemos fondos de CEDAR por una cuestión regulatoria para todos los que están escuchando nuestra actividad está regulada por la Comisión Nacional de Valores es algo que quizás no lo mencionamos pero está bueno decirlo digamos de cara cuando se enfrentan a la disyuntiva de bueno quién elegir bueno nuestra actividad es una actividad regulada de la Comisión Nacional de Valores bueno fondos comunes de inversión no se pueden hacer fondos full CEDAR pero sí se pueden hacer carteras administradas de CEDAR nosotros creemos mucho los fondos comunes de inversión como vehículo Pablo para optimizar las carteras sobre todo esta cuestión esta dualidad de la educación y cuál es el vehículo por excelencia en esa puerta de entrada de la conformación de la cartera donde la administran profesionales de las inversiones entonces estamos partiendo en Argentina un estado muy embrionario donde la gente está en un proceso de educación y somos convencidos que los fondos comunes de inversión son el vehículo ideal para dar sus primeras armas en la conformación de cartera quiero ahora darle paso a Juan y de paso esta pregunta que tiene que ver con lo que estamos charlando porque hay muchos que están en este momento preguntando lo mismo bueno pero si tengo dólares directamente ¿qué hago? y déjenme hacer un comentario ya que estamos al respecto ojo porque la inflación en Estados Unidos es muy alta entonces piensen que por ejemplo en los bancos hay 15 mil millones de dólares depositados por el público esos dólares tienen un rendimiento del 0,5% anual no hablo de dólares de la caja de seguridad que hay mucho más que 15 mil millones va a haber 100 mil millones de dólares en caja de seguridad bueno sepan que cuando van a buscar esos dólares dentro de dos o tres años van a comprarla probablemente un 20 o 25% menos de lo que pueden comprar hoy o sea hay que darle uso a los dólares o sea esto tiene que estar bien claro entonces me parece que por eso vienen muchas preguntas bueno y ¿qué hago con los dólares? ya no es me quedo tranquilo duermo tranquilo porque tengo los dólares en un plazo fijo en una caja de seguridad no duermas tranquilo porque se te va a ir derritiendo no te digo como los pesos porque el peso es otra cosa pero hay que hacer algo con esos dólares entonces Juan la pregunta que hacen acá varios y después se la traslado es ¿puedo invertir en dólares directamente? ¿llevar los dólares? ¿invertir en dólares sin necesidad de especificarme primero? la respuesta corta es sí como dijiste Argentina es un mercado muy volátil con lo cual se ha atendido como muy transaccional el dólar MEP o el contado con LIC y el dólar digamos para enviar dólares al exterior se han tornado herramientas muy comunes justamente para brindar una experiencia positiva en ese aspecto nosotros tuvimos que poner el dólar MEP a un clic que era justamente apretar un botón para poder convertir los pesos a dólares con lo cual la gente quiere asegurar dar el primer paso que hace asegurar su dinero el valor de su dinero dolarizándose pero como vos bien dijiste el dólar solo con la inflación de 5.6 depende no sé ya cada día cada día se sube un poquito más que hay en Estados Unidos y que probablemente no baje tan rápido hay que buscar qué herramientas en dólares hay para poder mantener ese valor y ahí uno tiene dos opciones o busca algún instrumento en Argentina que puede ser algún fondo en dólares o algún tipo de inversión de la inversión argentina o invertir directamente abriendo una cuenta en Estados Unidos donde uno puede invertir ya sea en acciones en dólares directamente o en ETF que son hay varias preguntas sobre eso de ETF así que está bueno también el comentario Juan Leandro Agustín no sé también qué quieren comentar pero en el fondo para mí lo importante es tan simple invertir en un ETF como invertir en un fondo en Argentina en pesos o en una acción en Argentina o en un CEDAR es lo mismo no se diferencia entonces eso es lo bueno brindar esa oportunidad y que la gente sepa en qué se puede invertir en Estados Unidos igual de siempre que acá es una cosa que es muy importante me parece bien Agustín Leandro ¿Querés Leandro arrancar vos? No, no bueno como te decía el día parece que en nuestro caso el tema de la inversión de los dólares lo resolvimos a forma digamos fondos comunes digamos básicamente sí se pueden invertir en vehículos del exterior perfectamente pero bueno como te decía gracias parte de un proceso me parece que hoy digamos estos canales de desarrollo de los canales digitales están yendo a buscar inversores que están haciendo sus primeras armas en la conformación de cartera ¿no? el inversor más sofisticado ya lo viene utilizando lo viene operando y hasta la regulación cómo uno debe operar en ese sentido digamos nada como te decía digamos el dólar MEP a comprar un ETF hay cuestiones regulatorias que te lo impiden hacer porque bueno el central sacó la 7340 dejó muy claro cómo se deben liquidar las operaciones pero bueno en ese sentido me parece que es todo parte de un proceso se puede hacer si lo importante es en qué momento de ese proceso de inversión o de la curva la necesidad del inversor está parado ¿no? las soluciones hay definitivamente excelente Agustín si acá vuelvo a lo mismo que es la variedad ¿no? o sea vos en ios lo vas a encontrar desde la cuenta remunerada en dólares que la tasa como bien dijiste las tasas remuneradas en dólares son bajas en relación a la inflación que estamos viendo en Estados Unidos que no veo que vaya a bajar en el corto plazo como bien dijeron después también tenés fondos comunes en dólares dentro de IOL y también tenés hace ya más de dos años tenemos la solución de invertir en Estados Unidos donde abrimos una cuenta comitente de inversiones en Estados Unidos y también acompañamos con inversiones de acciones ETFs ADRs y demás que uno encuentra en ese mercado y también es tan simple como elegir el ticker o elegir digamos el producto ETFs entre otros y poder comprar y acceder al mercado más profundo del mundo y también el hecho de no solamente ser disponibilizadores de esos productos sino también acompañar con consejos carteras carteras de inversión propuestas para cada perfil donde se incluyen ETFs a veces acciones lo mismo los trading alerts es un poco purri para cada uno de no solamente darle la posibilidad que eso ya está y vos encontrás la posibilidad de invertir en todos estos instrumentos sino acompañarte con acompañarte con consejos digamos está buenísimo bueno la verdad que lamentablemente queda mucha demanda insatisfecha porque hay un montón de preguntas podemos hablar una hora más la verdad que sí queda para echar una hora más pero me parece que los temas están bien expuestos está bien volcado qué es lo que se puede hacer a través de cada una de las plataformas que estuvimos charlando recién tanto el grupo SDS QuickTrade como Invertir Online como Inview está muy bueno hay muchas opciones y creo que la conclusión que me llevo yo y les doy 30 segundos para que cierre cada uno es que se abre un mundo totalmente nuevo a partir de la digitalización o sea están mucho más cerca de la gente es mucho más fácil conocer todas las herramientas de inversión esto antes era muy complicado los que tenemos más de 25 antes era muy difícil había que ir a la sociedad de bolsa firmar un montón de papeles era difícil conocer cuáles eran las opciones de inversión hoy esto está muy fácil las plataformas son muy intuitivas hay mucha asistencia como ustedes decían recién ya la posibilidad de operar con bots que es algo que mencionaron al pasar pero bueno me gustaría que ustedes dieran 30 segundos cada uno de cierre y ya nos vamos despidiendo y pido disculpas porque realmente no hemos podido volcar todas las preguntas que había y que seguramente con respuestas muy interesantes Leandro querés cerrar tu parte bien si sabés que soy un fanático del desarrollo del delivery del mercado creo que es fundamental creo que los números hoy lo muestran hace poco hablábamos en materia de cantidad de inversores invertidos a través de canales digitales creo que igualdad en mercado libre han puesto un poco en valores ese concepto donde multiplicaron por 10 básicamente por ejemplo la cantidad de personas humanas que invertían en fondos comunes de inversión pasaron de 400 mil a 5 millones si hoy tomamos en cuenta la cantidad de personas que están invirtiendo en fondos eso creo que si bien no es un asset tan hermano significativo para lo que es la industria de fondos comunes de inversión en Argentina si pone en valores el potencial que tienen estos canales no convencionales a la hora de llevar el mercado de capitales a los ciudadanos en el día a día creo que es fundamental seguir desarrollando eso gracias Leandro gracias Agustín yo lo que me gustaría en realidad es así como cierre es recomendar a la gente que se anime que le pierda un poco este miedo a las inversiones y que vea las inversiones de nuevo como un instrumento y digamos una herramienta más que tienen para proteger su ahorro y su salario entre otras cosas y que tratar de desmitificar esto de me voy a ser millonario en dos semanas o voy a perder todo digamos no lo tomen al mercado de esa manera sino que ingresen al mercado empiecen a aprender hagan sus primeros pasos busquen ser acompañados en esos primeros pasos digamos pero me parece que esos primeros pasos son importantísimos y perderle el miedo al mercado yo creo que estamos todos hay una oferta muy amplia para acompañarlos a los clientes que cada uno tendría que justamente hacer el ejercicio de elegir quien quiere que lo acompañe pero que busque que busque ser acompañado y cuanto antes se meta mejor en general esto es como todo aprendizaje cuanto uno aprende más rápido le va a ir mejor en el futuro entonces es realmente una herramienta mi consejo a todos los que están escuchando es que saquen el miedo y saquen estos preconceptos de invertir para unos pocos porque básicamente es lo que decíamos incluso los dólares están sufriendo una inflación bastante interesante y lo que demuestra en realidad es que la inflación o no el poder adquisitivo de los dólares no está en nuestras manos está en las manos de quienes manejan los dólares con lo cual poder tener el control de nuestros ahorros en nuestras manos en nuestro poder lo podemos hacer a través del mercado y aprendiendo sobre cómo invertir cuanto antes mejor es mi consejo Juan Tripo de Viu gracias Agustín yo creo que estamos en un momento en el que la tecnología está revolucionando el mercado de inversiones el mercado financiero escuché a alguien alguna vez dijo que a toda industria le llega su Uber me parece que estamos frente a eso esta nueva cultura inversora que está cambiando muchísimo va a hacer va a brindar oportunidades muy importantes en los próximos tiempos y sobre todo en países o regiones como Latinoamérica donde esa cultura inversora está cero desarrollada comparamos con Estados Unidos obviamente la cantidad de cuentas comitantes por habitante es infinitamente inferior creo que tenemos mucho para crecer tenemos mucho para hacer es una oportunidad enorme y el consejo es que se animen que se animen con poca plata que aprendan que miren que se den cuenta que es simple que fácil que lo pueden hacer que no es un juego de azar y poco a poco se vayan metiendo más en el tema y que realmente se convierta para ellos en un vehículo de ahorro y de capitalización excelente Juan gracias también por tu intervención les agradezco a los tres quiero aclarar que la charla va a estar grabada así que queda grabada seguramente se va a subir en las próximas horas al canal de Expo F en YouTube y luego hubo algunas preguntas aranceles no es que no la hice porque no quiero que se hable del tema al contrario me gustaría que lo hablemos pero no nos quedamos con tiempo supongo que en cada plataforma está bien explicitado el arancel para cada operación háganme con la cabeza si es así o no no es así así que por eso cada operación tiene su propio arancel no hay nada oculto yo conozco las plataformas no es que te niegan la información ni que no está cada operación que se hace tiene su arancel así que lo pueden visitar en cada plataforma a ver cuánto se cobra por cada una de las transacciones el dólar MEP CDR bonos acciones cada caso tiene su costo y está publicado así que no hicimos esta pregunta pero me parece que venía bien la aclaración señores gracias un gusto muy amable por sumarse y a las personas la verdad que somos cientos de personas que estamos en este momento dentro de este Zoom muchísimas gracias quédense porque sigues Poefi y bueno un placer y hasta cualquier momento muy amables muchas gracias a todos buen día muchas gracias hasta luego gracias Gracias.